¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo un top bastante especial, ya que como bien sabréis, estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores, así que voy a aprovechar que estamos tan cerca para traeros un vídeo un poco más personal. Pero hey, tranquilos, que esto no es el especial 100.000 suscriptores, eso lo tendréis más adelante porque aún lo estoy preparando. Solo quería hacer este vídeo para que veiséis un poco cuáles fueron los primeros juegos que jugué en Roblox, y cuáles de ellos son mis favoritos. Ya que sin estos juegos, muy probablemente no hubiese jugado a Roblox, y mucho menos existiría este canal. Y además chicos, os animo también a vosotros a que me pongáis abajo en los comentarios cuáles fueron los primeros juegos que jugasteis en Roblox, y cuáles de ellos son vuestros favoritos. Con lo que chicos, no voy a alargar más esta introducción, y prepararos para viajar en el tiempo porque os traigo mis juegos favoritos de Roblox en el 2010. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. ¿Cuál es el primer juego al que he jugado? Para responder esta pregunta le tuve que preguntar a mi primo, ya que él me enseñó Roblox en el 2009. Según él, el primer juego que jugué fue un Ticón de Venten, pero si soy sincero, no ha habido narices a encontrar ese juego. Y es que hay 400.000 juegos de Ticón de Venten, ¿cómo lo voy a encontrar? Además, en esa época yo era un guest, con lo que tampoco tenía un perfil en el que buscar mis juegos favoritos o los juegos a los que he jugado. Con lo que respecto al Ticón de Venten, lo declaro un caso perdido. Pero chicos, no vamos a pasar de esta pregunta sin responderla, con lo que me voy a poner en modo detective y vamos a investigar mi primera cuenta. Mi primera cuenta se llama Ian123459, nombre bien buenardo donde los haya. Y entonces me puse a investigar cuál fue el primer emblema que conseguí, para así hacerme una idea del primer juego al que jugué. Y lo acabé encontrando, fue este juego. Build the Raft and a Sail to Your Doom, o como se diga. Me entró mucha curiosidad de jugarlo, pero desgraciadamente el juego está súper bugueado. A ver, el juego tiene 10 años, no me voy a quejar. Pero siempre está bien recordar viejos tiempos y la verdad es que no pude hacer mucho en este juego. Se supone que va de construir un barco y de sobrevivir en unos rápidos, pero es que con los bugs que hay en este juego, este es el mejor barco que puedo hacer. Pero lo más interesante de todo, es que mientras grababa esto, justo entró a mí a mi partida. Y bueno, al final en lugar de probar el primer juego al que jugué, acabamos jugando un 1 para 1 en Arsenal. Vaya giro de los acontecimientos. Pero bueno, una vez medio resuelto el misterio del primer juego al que jugué, vayamos con mis juegos favoritos de 2010. Número 5, Attack of the Slimes. Empezamos el top con un juego que me trae muy buenos recuerdos, pero que lamentablemente, cerró. Pero bueno, por suerte tenemos un remake, y aunque no tenga la esencia del juego original, al menos es parecido y por suerte hay gente que aún lo juega, con lo que este juego todavía no ha muerto. Y es que con este juego me pasó lo típico de que lo juegas una vez y luego se te olvida el nombre del juego y ya no vuelves a jugarlo hasta dentro de un tiempo. Pero después de unos meses, milagrosamente te acuerdas del nombre, ya sea porque te sale el juego recomendado o porque viene un youtuber mediocre a recordarte que este juego existe. Pero bueno, en mi caso fue que Roblox me lo recomendó, ya que en esa época no había youtubers de Roblox. Y hablando un poquito de este juego, consiste en construir tu propia base para sobrevivir a los ataques de unas bolas verdes gigantes llamadas Slimes. Las cuales se van zampando todo lo que se encuentran por delante, con lo que construir realmente no sirve para muchos, se lo van a zampar igualmente. A mi personalmente me gustaba mucho este juego, ya que era un juego realmente difícil, cosa que últimamente no se ve mucho en Roblox. Ya que o hacías una buena construcción o los Slimes te zampaban de una. Y en cuanto al juego original, el de 2008, no he podido encontrar mucho gameplay sobre él, el único que he conseguido encontrar es de hace 10 años y se ve repocho. Pero sabed una cosa, y es que detrás de esos píxeles hay un gran juego, el cual ha inspirado muchos grandes juegos. Y también ha inspirado a algunos youtubers pochos que ahora recuerdan el juego con mucha nostalgia. Bueno, paro ya que me estoy poniendo ñoño. En cuanto a Attack of the Slimes, 10 de 10. Bueno, mejor no voy a puntuar, ya que para mí todos los del top son 10 de 10. Así que les he ordenado un poco como me ha dado la gana, ¿para qué voy a mentir? Con lo que una vez contado todo esto, Attack of the Slimes se va a quedar con el quinto puesto en el top. Número 4, Build to Survive Dracobloxers. Y en el puesto número 4 os traigo uno de los juegos más míticos de construcción y supervivencia, que aunque luzca un poco simple, fue uno de los juegos de construcción más populares en su momento. Build to Survive Dracobloxers consiste en sobrevivir a oleadas de monstruos llamado Dracobloxers, que aunque parezcan algo inofensivos, os puedo asegurar que no lo son. Y es que lanzan bombas y a la mínima que os toquen, os desviembran. Eso en el caso de que nos maten de un golpe. Y es que es por su letalidad por la que solo hay un Dracobloxer por jugador. Sobre este juego no hay mucho más que decir. La verdad es que era un juego muy simple. Cada jugador copiaba alguno de los bloques que había en el centro y de ahí se hacía su propia base para poder sobrevivir. Sé que ahora os pueden parecer juegos un poco malardos y que digáis, ¿cómo es posible que le gustase jugar a esto? Pero la verdad es que a mí me divertía mucho y también lo sigue haciendo a día de hoy. Y además, ¿qué digo? Si estas son las bases de Roblox, tenéis que adorarlas. Sin juegos como estos, quizás Roblox nunca hubiese salido para adelante. Bueno, y una vez contado todo esto, Build to Survive Dracobloxer se va a quedar con el cuarto puesto en el top. Número 3. Build to Survive the Zombies. Antes de que me digáis nada, sí, en 2010 los juegos más populares serán los de construir para sobrevivir. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de ello, porque la verdad es que eran juegazos. Bueno, hablando de Survive the Zombies, hace poco hablé de un juego parecido en mi top de juegos de construcción, y creo que incluso mencioné este juego. Con lo que estoy seguro de que muchos sabréis más o menos de lo que va Build to Survive the Zombies. Y por si no lo sabéis, Build to Survive the Zombies consiste en construir para sobrevivir a los zombies. Madre mía, lo de este tipo de verdad que no es normal, es un genio en potencia. Lo sé, lo sé. Y es que a diferencia de los juegos actuales de construir para sobrevivir, aquí tenías un montón de bloques para hacer una base completamente a tu gusto. No como los de ahora, que para poner dos bloques más divertidos tienes que pagar. Y es que en Build to Survive the Zombies podías pasarte horas construyendo, y además los zombies aquí tenían algo de dificultad. A ver, no mucha, no eran muy inteligentes y los podías matar bastante fácil. Pero bueno, alguna que otra sí que te liaba. Y bueno, contra los zombies gigantes sí que no había nada que hacer. Así que en resumen, Build to Survive the Zombies fue el mejor juego de construcción y supervivencia de aquellos años, y a día de hoy me sigue pareciendo muy bueno. Y sin ninguna duda, ha sido de mis juegos de construcción favoritos durante muchos años. Con lo que una vez contado todo esto, Build to Survive the Zombies se va a quedar con el tercer puesto en el top. Número 2, Sword Fighting Tournament. Y en el puesto número 2 os traigo un juego que lo petó en su momento, ya que por mucho tiempo fue el juego más popular de Roblox. Y es que ahora, el juego más popular puede tener perfectamente medio millón de jugadores simultáneos, pero en cambio en 2010, el juego más popular difícilmente tenía mil jugadores simultáneos. Aún me acuerdo del día en el que vi mil personas jugando a la vez un juego de Roblox. Me quedé como, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Este juego lo está petando. Para que veáis la poca gente que jugaba hace 11 años. Pero bueno, hablando de Sword Fighting Tournament, este es un juego que hasta hace un año seguían actualizando, lo cual me parece increíble. Y a grandes rasgos, este es un juego donde podías hacer combates uno contra uno con otros jugadores, aunque también había modalidades diferentes como dos contra dos. Y a medida que ganabas combates y conseguías puntos, podías comprar mejores armas. Y a mí, por lo que veo, me borraron todas las armas y puntos que conseguí en su día. Sad. Bastante sad porque tenía cosas chetadas, y ahora parezco todo un noob. Y hablando de noobs, una curiosidad muy curiosa de este juego. Y es que hace 11 años, Sword Fighting Tournament era el juego donde jugaban los pros. O sea, si querías ser alguien en Roblox, tenías que jugar a este juego sí o sí. Y es que quizá por eso se hizo bastante popular. Bueno, eso y porque la verdad es que es un buen juego. Con lo que en resumidas cuentas, Sword Fighting Tournament era un 10 de 10 como juego de lucha, ahora quizá ya no lo es tanto. Pero en su momento fue el juego de pelea al que más tiempo le eché, y aunque ahora el juego esté un poco muerto, como casi todos los del top, tiene un lugar muy especial entre mis juegos favoritos de aquel entonces. Número 1. Rollercoaster Creator. Para el puesto número 1, no os puedo enseñar el juego original. Bueno, a ver, sí puedo, pero no hay nada que se pueda hacer, ya que este juego dejó de funcionar hace mucho tiempo. Y es que este juego es el juego al que más horas he jugado en Roblox con diferencia. Pero oye, tranquilos, tranquilos, que por suerte pude encontrar un juego muy parecido, que aunque no sea el original, mira, me sirve. Rollercoaster Creator es para mí un juego que estaba muy adelantado a su época, ya que podías construir montañas rusas completamente a tu gusto. Y es que mientras otros juegos solo podías construir de bloque en bloque, aquí podías hacer montañas rusas increíbles, además de por supuesto luego disfrutarlas en primera persona. ¡Tengo miedo! La verdad es que este juego no tenía mucho más, muchos podéis decir incluso que tampoco era para tanto. Pero yo creo que era tan bueno porque era un juego que tenía unas mecánicas y unas opciones de construcción que eran únicas en aquel entonces. Y a mí sinceramente esta joya me dio muchísimas horas de juego, y es sin duda el juego por el que un jovencísimo Yanot de 11 años empezaría a viciar a Roblox. Con lo que una vez contado todo esto, y antes de que me ponga a llorar, Rollercoaster Creator se va a quedar con un muy merecidísimo primer puesto. Además de llevarse el día de un dios galáctico. Sí, es el de la interrogación del anterior vídeo, pero no os acostumbréis mucho al ya que no va a aparecer mucho en este canal. Bueno, pues eso, que termine el vídeo ya. Y bueno, este ha sido el top. Espero que os haya gustado este recorrido por el pasado de Roblox, y si os apetece probar alguno de estos juegos, los tendréis en la descripción, aunque os aviso que prácticamente están todos vacíos. Y antes de terminar el vídeo, como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal, y también a todos los boosters del canal de Discord. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un buen like y comentar que te ha parecido, además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!